ok miren las hermosas en esta ocasión vamos a estar utilizando este material disculpen que lo tengo pero se me andaba cayendo ahorita y hice un regadero ok vamos a estar usando este brochecito marinero para cerrar lo que será nuestra pulserita vamos a estar usando estas chakiras plateadas que son del número 11 0 y éstas son de la marca preciosa y yo las consigo en una tienda que se llama hobby lobby chicas estas perlitas estas perlitas son del número 10 del número 8 perdón y esas son las que vamos a estar usando ok voy a estar utilizando este hilo chicas este hilo yo lo conseguí en walmart es transparente miren ok vamos a usar también nuestras tijeritas chicas y también vamos a estar utilizando nuestro encendedor ok yo chicas voy a estar utilizando esta tablita que tengo no sé si no se alcanza a mirar pero este si ustedes tienen una de esas tablitas que es que se utilizan en las escuelas chicas un clipboard eso lo pueden usar son esas tablitas que allá vienen con el con el clip este integrado chicas ok este yo lo yo lo voy a utilizar y yo estoy utilizando un clip o pueden utilizar la mesa y pegar con te chicas también es nada más para que no se mueva nuestro trabajo muy bien chicas para empezar voy a estar tomando lo que son dos metros de hilo voy a tomar las puntas y voy a llevar el final miren aquí está aunque entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar la primera parte que va a ser está si voy a meter los dos hilos por ahí y luego por el medio por el ojalito que queda aquí voy a meter y voy a hablar bien hasta que quede ahí apretadito así de esta manera ok entonces ya que tengo así voy a asegurar el trabajo aquí en la tablita así lo que chicas ahí está asegurado ya dejen hacer esto para ello qué muy bien chicas vamos a empezar de la siguiente manera en esta ocasión no vamos a utilizar agujas o vamos a meter cinco chaquiras en cada lado una dos este plástico chicas lo que pasa que es bastante firme entonces nos ayuda a meter la chaquira sin necesidad de aguja chicas dos tres cuatro y cinco cinco ok y las vamos a llevar hasta el final chicas y vamos a hacer lo mismo con el otro hilo ok con el de este lado ya metimos las de este lado ahora vamos a meterlas de este lado muy bien chicas y también vamos a llevar las otras chaquiras hasta el final ok ahora vamos a tomar lo que es una chaquira plateada y vamos a colocar el otro hilo saliendo en la misma dirección chicas ok no lo vamos a cruzar solo vamos a meter y que salga en la misma dirección y vamos a llevar hasta el final chicas y vamos a llevar hasta el final chicas vamos a acomodar de esta manera así ok así vamos a tomar uno de los hilos cualquiera chicas y vamos a meter cinco chaquiras plateadas una dos tres cuatro cinco ok y vamos a llevarlas hasta el final y vamos a volver a hacer lo mismo del otro lado y también nos vamos a llevar chicas hasta el final ok y ahora con cualquiera de los dos hilos vamos a tomar una perlita así y esta si la vamos a cruzar así que tomamos el otro hilo y vamos a cruzar chicas ok por aquí sale nuestro hilo entonces vamos a cruzar así que tomamos este hilo y lo vamos a meter en sentido contrario a cruzarlo así ok entonces y también los vamos a llevar hasta el final chicas así ok de esta manera nos tiene que estar quedando así miren ok así chicas empieza a quedar volvemos a tomar cinco chaquiras chicas con uno de los hilos y las volvemos a llevar hasta el final y vamos a hacer lo mismo con el otro hilo chicas ok ok entonces ahora vamos a tomar una chaquira plateada más la vamos a pasar los dos hilos en el mismo sentido no los vamos a cruzar en el mismo sentido chicas así y lo vamos a llevar hasta el final esa chaquira y jalamos para ir apretando el trabajo chicas ok nuevamente chicas tomamos cinco chaquiras y las vamos a llevar hasta el final y lo mismo vamos a hacer con el otro hilo ok muy bien chicas entonces ahora sí con cualquiera de los dos hilos volvemos a tomar otra perlita cruzamos el hilo uno de los hilos lo atravesamos la perlita por un lado y con el otro hilo vamos a atravesar hacia el otro lado ok así chicas ok y jalamos para llevar la perlita hasta el final chicas así y apretamos chicas ok volvemos a tomar volvemos a tomar cinco chaquiras con uno de los hilos chicas y lo llevamos hasta el final hasta ahí y volvemos a hacer lo mismo con este hilo con este hilo que está en este lado ok y también ya que las pongamos los vamos a llevar hasta el final chicas así ok volvemos a tomar nuevamente una chaquira plateada y vamos a cruzar nuestros hilos en el mismo sentido por la chaquira o sea en la misma dirección tiene que salir chicas y llevamos nuestra chaquira hasta el final del trabajito así ok y apretamos chicas que se apriete el trabajito así volvemos a tomar cinco chaquiras con uno de los hilos y las vamos a llevar hasta el final chicas así y vamos a hacer lo mismo con el otro hilo muy bien chicas ya que llegamos hasta el final las dos de los dos lados ya pusimos a cinco chaquiras volvemos a tomar nuevamente una perlita ok cruzamos la perlita y después con el otro hilo chicas vamos a cruzar en sentido contrario ahora sí vamos a cruzar los hilos y llevamos hasta el final chicas y jalamos ok que se apriete bien nuestro trabajo así y vamos a continuar haciendo lo mismo chicas estos pasos son repetitivos cinco perlitas luego atravesamos digo perdón cinco chaquiras en cada lado luego atravesamos en el mismo sentido con una chaquira luego cinco chaquiras otra vez y luego cruzamos por una perla ok hasta que tengamos lo largo de nuestra pulsera un saludo un saludo Muy bien chicas, aquí yo ya terminé lo que es mi largo de la pulsera Y a mi me tocó colocar 10 perlitas chicas Más el diseño que estamos haciendo, verdad, las crucecitas con la Shakira Entonces ahora para cerrar vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio Tomamos 5 Shakiras en uno de los hilos y los vamos a llevar hasta el final Aquí a juntarlos con la perlita Y vamos a hacer lo mismo del otro lado Y también las vamos a llevar hasta el final chicas, las 5 Shakiras, ok Entonces ahora vamos a tomar una Shakira con uno de los hilos chicas Y con el otro lo vamos a pasar en la misma dirección Y también vamos a llevar eso hasta el final chicas A juntarlo con las otras Shakiras y nos va a venir a quedar algo así, ok Muy bien chicas, y entonces para cerrar lo que es el brochecito Vamos a tomar lo que son, vamos a tomar 5 Shakiras Luego vamos a poner la otra parte del broche Y luego vamos a tomar otras 5 Shakiras chicas, ok Vamos a llevar hasta el final Y entonces con el otro hilo chicas vamos a atravesar todas estas otra vez, ok Ok Y pues bueno chicos, vamos a poner la otra parte del brochecito Bueno chicas, aquí yo ya reforcé lo que es mi pulserita Este, pasé por varias Shakiras, hice unos nuditos Y quemé chicas, ok Y pues así es como viene a quedar nuestra pulserita ya terminada Miren que bonita, bien sencillita Ya lista para colocarla en nuestro brazo Miren chicas, pues así queda Que bonita Bueno chicas, pues yo espero que les haya gustado este video Si les gustó yo las invito a suscribirse al canal Darle like y compartir chicas Y pues miren chicas, así es como se mira puesta Muy bonita, muy sencillita Y rápida de hacer chicas Bueno pues por mi parte esto ha sido todo el día de hoy chicas Nos vemos en un próximo video Y que Dios me las bendiga a todas Adiós Y que Dios me las bendiga a todas